La proteína magra nos aporta solo el 15% de calorías a diferencia de 35 grasa y 50 de carbohidratos. Entonces lo que estamos haciendo con el programa que te doy es evitar la ingesta de este grupo. Al evitar la ingesta de este grupo, dejas de ingresar el 50% de calorías. Si ahorita tu ingresas 4000, la reduces a 2000. Entonces al no recibir esas 2000 calorías tu organismo, ¿de dónde va a obtener esa energía? De la masa grasa que ya acumuló en tu cuerpo. De esta. Carbohidratos, otra vez recuérdame, ¿como cuáles? Ahora ya te explico. Entonces, toda esta masa grasa, todo esto es panículo adiposo. Masa grasa parietal, masa grasa visceral. O sea, hay grasa dentro de la panza, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, veo un organismo sano, sin depósito de grasa, y veo uno con obesidad con un índice mayor de 40. Así estoy. Sí, desafortunadamente. Entonces estos son los riesgos. El paciente puede sufrir un derrame cerebral súbito, un hígado graso, colon, afecciones del colon, hasta un cáncer puede llegar a padecer, y lesiones osteoarticulares. Hipertensión arterial. Y la presión, que eso es lo que me preocupa de ti, pero tienes que ser constante con el ozartán, con el antihipertensivo. No lo debes de olvidar. Sí, por favor. Y bueno, el problema, acuérdate que tú tienes antecedentes diabéticos, también la obesidad te puede producir una diabetes tipo 2, y la retinopatía, la pérdida de la vista. Y todas las secuelas de la diabetes. Vuelvame, por favor, a mencionar carbohidratos, ¿cuáles son? ¿Qué no debo de comer? Los carbohidratos son sacarosa, lactosa y fructosa, ya te lo había explicado. Estos tres, la sacarosa es el azúcar de caña, la lactosa es el azúcar de la leche. Estos dos son los principales que me interesa que no consumas, que suspendas. La fructosa sí la manejo racionada. Entonces, este programa, no es una dieta, es un programa, está soportado en la proteína magra. Esta proteína está en la clara del huevo, en la carne roja, en la carne blanca, incluyendo pollo, pescados, todos los pescados, atún, sardinas, salmón, etc. La carne fría consume la de pechuga de pavo y los quesos menos salados. ¿Por qué no debes de comer salado? Por la hipertensión arterial. Entonces, son estos, oaxaca, panela, o cottage, condimentos, los que aquí están, grasa, debes de comer grasa, pero vegetal, no animal. Aceite de oliva, aguacate, almendra, cacahuate, nuez. La grasa es saludable, este tipo de grasa es buena para que tus hormonas y glándulas funcionen. El carbohidrato lo tenemos en estos dos, fruta y verdura, pero este es carbohidrato complejo, no carbohidrato refinado. Melón, sandía, fresa, jibu y piña. Una ración es una taza en el desayuno de fruta picada. Y la verdura, en ensaladas al mediodía. Y en la noche, verdura al vapor. Ya recuerdas el programa. Ok. Entonces, la importancia de la fibra, aparte de lo que vas a tomar, de lo que te sugerió el doctor Peregrina, la fibra la obtenemos de la toronja y de la fruta, una taza de melón, o kiwi, o sandía, o piña, o fresas. Con la toronja se sigo todos los días, dos, dos en la mañana. Tu té o café, sin endulzar, tu omelette de champiñones, o de espinacas, o de nopales con rajas. ¿Sí? Ajá. Entonces, este es un desayuno bastante completo, equilibrado, suficiente. Al mediodía, el consomé, un tazón de consomé. Y un filete asado, a la plancha, a la parrilla, yo no te limito cantidades, a que tú quedes satisfecho, más no harto. Y un platón de ensalada, dile a esta chica que te haga contigo, que te haga, pero abundante. Lechuga, una cama de lechuga, rodajas de quitomate, pepino, rábano, aceite de oliva, limón, agua natural. Y en la noche, el té, cénate con el yon, tío. De hecho, ahorita, te dije que me dolía el brazo, que me espanté, realmente. Este, fui a, bueno, que fui a ver al doc. Pero, este, de ahí le dije a la muchacha que me hiciera el, consomé con brócoli y este, y calabacitas así. Y de hecho, me han dado ganas de ir al baño sin tomar laxantes ni nada de eso. Claro, no ves que esta es fibra, estos tres bloques de fibra, hacen que el bolo fecal aumente, o sea, que adquiera consistencia, y eso estimula las paredes del intestino. Y el intestino se mueve y te produce el deseo de evacuar. Y si tú evacúas diario, evacúas suave, blando, si tú te estriñes y pasan más de 24 horas, ya la caca se secó, por decirlo de alguna manera. Y entonces eso, eso seco te lastima y te rasga la mucosa y te rasga las venas hemorroidales y por eso sangra. Sí, uno puede sangrar. Y puede haber protrusión, se salen las venas del año. Todo lo que causa la obesidad. Sí, y camina. Sí, sí, sí. Robert, de verdad, me preocupas, apégate a lo que te digo yo, apégate a lo que te dice el doctor Peregrina, pero hazlo. Toma el medicamento. Ok. Sale. Ok, doctor, así lo haré. Gracias. Gracias.